seguimos informándole en su canal aunque duela sb noticias miren ahora yo les voy a presentar un vídeo donde literalmente confirmamos que la ignorancia es súper pero súper atrevida y la ignorancia la puede dejar a usted en un total ridículo así que es mejor si no sabemos nada si no estamos seguros de lo que vamos a decir o vamos a abrir la boca sólo por abrirla hay que pensarlo dos veces señores porque miren ustedes están viendo acá a Daniela Pacheco una periodista reportera comunicadora social colombiana que se ha atrevido a salir a llamar mentiroso al presidente Nayib Bukele y ha dicho una serie de difamaciones en contra de él que la verdad se pudiera meter en un serio problema pero qué fue qué es todo lo que ha dicho esta mujer pues escúchela usted mismo ahora por octava vez ahora ha tenido una política de comunicación bastante efectiva donde parece que hay un gobernante que todos los días le está informando al pueblo salvadoreño los resultados de su aparente política o de medida de seguridad y normalmente si tú revisas su su cuenta oficial de twitter que es su medio de comunicación preferido pues casi todos los días ves una tasa de cero homicidios y uno dice bueno parece que está funcionando pero esos cero homicidios se pueden verificar o sea tienes con qué contrastarlos y la respuesta es no no hay un no hay una cuenta de información además de su cuenta de twitter o la cuenta de twitter del secretario de seguridad no hay como lo que es aquí en méxico un secretariado ejecutivo no existía y si por octava vez qué le parece a usted estas declaraciones de esta reportera literalmente llamando mentiroso al presidente nacho y bukele mire daniela yo le voy a preguntar a usted usted dónde estuvo o dónde vivía usted acá en nuestro país dónde vivía cuando acá quienes gobernaban mandaban lideraban eran las pandillas donde usted salía a trabajar y usted ya iba con miedo de que le pudiera pasar algo de estar en el lugar equivocado y usted ya no la contaba dónde estaba usted cuando literalmente los pan las pandillas tenían el control de nuestro país y habían hasta 100 muertos diarios que la inseguridad estaba flor de piel y que literalmente eran los salvadoreños honrados y trabajadores los que vivían con miedo dónde vivió usted en esta en esta en esa época que gobernaba arena y el fmln bueno que arena y el fmln eran los títeres de las pandillas y a dónde vive usted ahora yo le pregunto a usted en qué parte del salvador vive usted ahora para que usted pueda estar diciendo de que todo es mentira de que todo eso está en que el presidente nacho y bukele disfraza los números para que todos los salvadoreños creamos eso señora miren es que de verdad yo por eso les digo la ignorancia es súper atrevida y le dé y déjeme decirle a esta reportera disque reportera que acaba de hacer el ridículo de su vida y ahora ya va a andar chillando de que todos se le han ido en contra por sus declaraciones pues sí usted solita se ha metido en esta bueno es que como dicen ella sola sembró la estaca y se sentó en ella como ella se atreve a venir a hablar de nuestro país cuando no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando dígame usted pues bien yo creo que ella ni sabría respondernos todo eso y sabe que hay muchísimas pero muchísimas formas de venir y comprobar que lo que el presidente nacho bukele tuitea que hay cero homicidios es real venga mire no hay mejor forma de comprobar lo que venga y escucha el verdadero pueblo salvadoreño no a esa oposición que quizás hasta la contrató y le pagó para esas bobadas es que miren yo creo que esta disque reportera o sea si ha sido si se ha vendido prácticamente tiene la cabeza hueca pero el bolsillo lleno del pago que le hicieron para que dijera todas esas tonteras y lastimosamente pues miren le anda buscando la quinta pata al gato y puede que la encuentre porque a nadie usted a nadie le va a lavar el cerebro diciendo de que todo lo que publica el presidente nacho bukele sobre la seguridad de nuestro país es falsa porque venga de verdad venga a nuestro país visítelo ponga un pie aquí y que el pueblo salvadoreño le restriegue en la cara la diferencia que tenemos ahora con el presidente nacho bukele y lo que había años atrás que no lo queremos ni recordar pero yo creo de que ella no escuchó el mensaje que el presidente nacho bukele envió para todos los que abren la boca sólo por abrirla pues vamos a darle una recordadita vamos a recordarle las palabras del presidente nacho bukele y ojo hay gente que dice a las cifras están manipuladas como por el gobierno como pudiéramos manipular las cifras y antes los cadáveres estaban en la calle como hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle por ejemplo o como puede ser el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión o que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros como puede hacer es un maquillaje de cifras si fuera un maquillaje de cifras las cifras estuvieran bien pero la realidad dijera otra cosa la cifra dijera hacer homicidios pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes las cifras dijeran ha bajado de la extorsión pero usted lo siguiera extorsión como lo extorsionaban antes las cifras dijeran se han capturado los pandilleros pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes pero la es el mismo pueblo salvadoreño el que dice ya no se ven los pandilleros es el mismo pueblo salvadoreño el que dice yo antes iba a la comunidad y tiene que pedir permiso para entrar o yo no pido permiso para entrar es el mismo pueblo salvadoreño el que dice mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo y eso como pudiéramos maquillarlo si han hecho encuestas tras encuestas no nosotros la oposición la misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente usted está de acuerdo con el régimen de excepción sí pero usted está de acuerdo con el gobierno o sea hasta todavía las las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí ajá ajá dígame cómo le quedó el ojo dígame yo quisiera saber quisiera verle la cara a esta disque reportera al escuchar este mensaje del presidente Nachi Bukele cómo le quedó el ojo dígame si miren de verdad si usted quiere comprobar algo de nuestro país lo invito venga visite el salvador y venga a darse en la boca venga a constatar la realidad que muchos salvadoreños ahora aplaudimos y agradecemos venga venga a reventarse en la boca acá con la realidad que el pueblo salvadoreño le va a restregar en la cara y le va a botar todas esas mentiras y difamaciones que se andan haciendo porque no hay mejor forma de constatar la realidad que las calles que el verdadero pueblo salvadoreño así que dígame usted qué se puede esperar de reporteras como ella reporteras como ella como los del faro como los de la prensa gráfica todos son una bola de lo mismo así que qué le ha parecido usted esta noticia voy a leerlos en los comentarios y los veo en la otra